ando buscando mori bancarderos vamos a ir a la biblioteca nacional mariano moreno pero primero salimos del metro y miren este edificio entonces vamos a curosear a ver qué es porque se ve hermoso tiene facciones góticas o neogóticas más bien imagínense venir a estudiar y que la entrada de tu universidad sea esta ubicado en la avenida las eras 2.214 le edificio neogótico inconcluso fue construido en 1938 ideado por el arquitecto arturo prince obviamente no podemos entrar al edificio porque es una diversidad pero vamos a entrar aquí al gol agarrar un poquito de sombra aquí bien clase 12 carreras de ingeniería de la universidad de buenos aires pan cartero encontramos un excelante parecía el del principito esta es la plazoleta reino de tailandia seguimos nuestro camino hacia la biblioteca comentarios fotos con el espelante claro que sí no sólo es hacer vídeos también es tomarle fotos a la pancartera yo edito hago fotos hago vídeos toda vaina lo que no hago es preparar los viajes porque eso le toca a la pancartera igual lo preparo pues pero pero es lea y lea y lea si estamos a martes muchos de los sitios turísticos gratis es a partir del miércoles miren estas sillas del parque son libros libros abiertos observados porque nadie los lee uy tienen letras mire qué bonito voy a ver qué dice alguna tenéis sin duda pero en un plano más sutil también es decir bien otro aún más cultivo de un legón que aparece todo el andamiaje de lo que por entonces miren parcatero no sé por qué pero este verano aquí en argentina hay una plaga de mosquitos de mosquitos que anden en ver cómo me tienen las piernas ayer que no me eché repelente me atacaron me mataron miren como ven ay dios mío si vienen y están en las noticias que hay plaga de mosquitos tráiganse sus repelentes contra insectos dato dato curioso gabriela nos compra repelente para niños porque el repelente para niños huele rico bueno pancatero vamos a la biblioteca mariano moreno no de verdad yo me quedo loco con los edificios y de verdad que son hermosos vamos a la biblioteca mariano moreno cantinflas a los políticos fue periodistas y fue abogados tuvo en todo el movimiento de la revolución de mayo así que él es el al que le hicieron en honor esta biblioteca hay un cafecito y después si la biblioteca que bueno qué buena sombrita pancatero en la biblioteca nacional fue creada en 1810 pero fue no fue hasta 1990 que hicieron este edificio de la biblioteca nacional de aquí de argentina el edificio promueve una corriente arquitectónicas que se llama el brutalismo que deja todas las todas las vigas y de las estructuras de hormigón la de afuera para que se vean artísticamente bonita el edificio de la biblioteca nacional argentina fue inaugurado en 1992 no saben lo rico y reconfortante que hace el edificio sombra se observan espacios verdes los arquitectos fueron clorindo testa franco bullrich y alicia casanica de bullrich las obras empezaron en 1971 la seguridad para entrar es máxima no se puede usar cámaras fotográficas hay salones privados sólo para estudiantes y lectores pudimos descansar en una zona común de estudios el recorrido se puede hacer digitalmente desde la página web de la biblioteca por dentro de las escaleras son presurizadas obviamente para poder mantener los libros y las demás cosas que hay por aquí pero pan cartero que es esto italia miren esta escalera que está aquí al lado de la biblioteca nacional tiene una fuentecita calera columna su mejor águilar que parece cóndor que parece samuro y da un estacionamiento al fondo tremenda entrada dice durante doctor antonio piñero alberto lagos argentino 1885 1960 antonio piñero tremenda tremenda escalera con placita cosas que se consigue uno aquí en la bella buenos aires seguimos seguimos corriendo que hay hambre hambre sed y justicia hay otra cosa debajo de las plantas bajas del de la biblioteca nacional les comentaba hace rato que parecen de hobbits mira la comarca aquí en buenos aires y esa es la pan cartera cuando ya tiene hambre pan carteros estamos en el cementerio de recoleta aquí en buenos aires toragay la entrada salió en más menos 10 lucas chilenas 5 mil pesos argentinos se paga nada más con tarjeta eso es que llevamos el efectivo para pagar pero solamente tarjeta vamos a conocer por la entrada se ve muy bonito miren como es el piso es angosto sí pero como que están las tumbas las más grandes las más reconocidas yo creo que este es el de los cementerios más turísticos a nivel mundial y ahora la tiene miedo pero ahí están los féretros que miedo ok si es muy intensa la vaina pan carteros este museo tiene la verdad que tiene mucha fama es muy turístico lo tienen muy bien conservado porque estamos viendo hay personajes importantes de aquí de la argentina pero lo que sí me quedó loco es que están las cajas y los féretros no sé si los acomodaron así y si los hacer por ejemplo miren este en la familia pestaña y abajo están los féretros o sea que justo miren los féretros pequeños y todo de verdad medio tétrico y tenebroso este es el segundo vídeo que hacemos en el cementerio no es que sea nuestro tema principal pero resulta que en los cementerios hay muchas obras de arte de la gente para tratar de rendirle honor a los muertos a sus fallecidos a sus familiares pues hacen obras de arte maravillosa de las tumbas y aparte voy a visitar las tumbas de personajes muy que fueron muy influyentes y que van a encontrar ya fallecidos en el cementerio este museo es tan turístico que en todos lados hay señales para los baños para la salida para donde está usted está aquí vos estás aquí etcétera mire aquí de verdad que es costumbre dejar los ataúdes aquí a la intemperie o sea no los entierran sino simplemente quedan allí y da miedo que muy bonito es este edificio puede tener la vista al cementerio como que no es el ideal si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte a viaje pancartero versión cementerio pero como están los féretros aquí abajo que en paz descansen esas familias pero qué estrés que sea así hacia abajo para arriba me imagino que también me hubiera de eso meterán por aquí ustedes me ven aquí muy tranquilo muy valiente muy todo pero pone a uno nervioso y más que se ven las urnas en las urnas hay unas pequeñas como de niños y unas grandes ahí está estos espacios que también eran 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 tumbas no en este no se ve la inscripción pero en el anterior sí carlos melo filósofo y poeta vida tu hora porque hoy en cada vida una hora única es la de la gracia o de la caída de la justicia o de la iniquidad la del amor de la inspiración de la torpeza la de la muerte descuidado vida tu hora piedras rotas página 75 también hay aquí algunos altos relieves carlos efe melo filósofo y poeta mil ochocientos setenta y dos mil novecientos treinta y uno obviamente no todas las tumbas son bonitas de esto pero este de manuel o vilas tiene una especie de oratorio aquí tiene su sillita para poder para poder ahí descansar y hablar con con los fallecidos simplemente recordar los momentos bonitos que vivieron donde están en vía miren estas estatuas estas esculturas mitre fiat voluntas tuas hagas a tu voluntad y ritrovato ritrovato y en perrito de bronce de verdad que la cantidad de gente que viene aquí es impresionante tan que son grupos y grupos y grupos si bien el cementerio está muy conservado también sigue en remodelación miren este lado del cementerio está en construcción o sea lo están remodelando haciéndole restauraciones etcétera y no se puede pasar mostrarle un poquito y aquí al fondo hay una placita y unos árboles familia de manuel cabret los árboles que dan sombra y refrescan bastante esta es la fila que se hace en la tumba de evita perón dicen que cuando se acerca la fecha de la de la muerte de ella esto se llena de flores familia Duarte este también tiene un pequeño oratorio con el sub reclinatorio abajo están las tumbas y arriba nada más hay dos de me menos que son personas incineradas porque son cajitas muy pequeñas Don Roberto Martínez Familia de Lorenzo Ruiz En cada lado del Cementerio hay Estos grifos Para regar las plantas No habla de los pies como Gabriela Pero si las plantas Al juez Virgilio Tedín Esta es la tumba del general Valverde Del general Juan Lavalle, perdón Esta es la tumba de Enrique Sánchez La verdad que las esculturas en bronce Están espectaculares Algunas tienen telarañas Pero no les quita lo imponente y lo sublime De aquellas Miren esta Escultura Sollozando El fallecimiento de un familiar Adolfo Cuirredón Fue un gran ciudadano aquí en Argentina Y incluso tiene una calle a su nombre Doctor, una avenida Floralio Cuirredón También hay unas con el pasar del tiempo Que han colapsado Definitivamente hay tumbas de todos colores Miren esta es una pirámide Don José Pérez Mendoza A modo de comparación En el video anterior donde hablamos Sobre el Museo General de Santiago Aquel 84 hectáreas Este 4 hectáreas Luis Ángel Firpo Bueno, se parece que hubiese estado en bata Esta es la tumba de Manuel Quintana Presidente de la República Entre 1904 y 1906 Miren este ángel con la espada Cisneto Olivera Gigante ese ángel Como les indicaba Hay algunas tumbas que salen en remodelación Por ejemplo, esta se ve Que es una cúpula Y al fondo pues tienen todo Todo para poderlo hacerle la restauración Tiene una tumba para los guerreros del Paraguay Y están estos dos soldaditos Haciendo guardia Miren esta otra De verdad impresionante Quedo, me voy feliz De haber pagado la entrada de 5 dólares Porque cada una de las esculturas lo vale Estas esculturas fácilmente podrían estar en los museos Pero están aquí en el cementerio Yo creo que esta es la última tumba que vemos La familia Federico Reloj Uy, tiene un mosaico La cúpula es un mosaico, mira Se logra ver Hacerle un poquito zoom Para que ustedes también lo puedan percibir Expectamus Dominum Esperamos al señor Miren esta otra pequeño panteón Que hay Justa Lima y Atucha de su esposo Y aquí ya son los restos de los padres del Libertador Los papás de San Martín Hay unas tumbas que les han hecho remodelaciones Miren, esta parece la entrada de un oratorio Y abajo están las tumbas Familia Tzanón Con cerradura y un oratorio Que se logra ver Tumbas antiguas Pertenecientes a la familia del coronel Juan Aguilera La tumba aquí se ve completa Atrás Y esto da otro pasillo Bastante bonito este cementerio Y si se fijan Todo el piso Tienen estas cerámicas Cuadraditas Se ven bien bonitas Juan Bautista Alverde Un mazón Argentino Ilustra mazón Y aquí Algunos de los símbolos de la mazonería Juan de Ortiz Bonitos los los laureles La gente también les deja dinero Mira, hay una luca chilena Chilena El horario del cementerio es de todos los días Desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde Y aparte hay turguiado Nosotros no pudimos alcanzar porque llegamos muy tarde Pero pueden ustedes escuchar la historia del cementerio aquí de Recoleta Es de Recoleta porque estas tierras pertenecían a los hermanos recolentos A los monjes recoletos Lo que le iban a contando En 1822 Fue cuando se crea el cementerio El primer cementerio gigante Este cementerio aquí de Buenos Aires Primer cementerio público en la Argentina Pancarteros Si te está gustando este video Recuerda suscribirte Soy Irlander Hernández Esto es Viaje Pancartero Y nos vinimos hoy al cementerio de la Recoleta Y también conocimos la Biblioteca Nacional Mariano Moreno Esto es Viaje Pancartero En un día más en Buenos Aires Un saludo familia Pancartero es algo que me parece muy particular Del metro de Argentina De Buenos Aires Es que las estaciones que son combinaciones No tienen el mismo nombre Sino que según la línea cambia Nosotros nos bajamos en Plaza Mil de Cerere Y vamos a decir la combinación en 11 Que es la misma O sea, es la misma Prácticamente la misma estación Diferente línea Y a lo que cambia línea cambia Para eso vos y yo estamos aquí En 11 y 30 de diciembre Pancarteros Lorena nos invitó a Violetas De una cafetería que está en el frente Si es barato, si es caro Si es buena, si es mala Lo sabemos Pero primero veamos estos singulares Paseadores de perros Que nos cruzamos en el semáforo La Mico lleva 6 perritos Y la Mica lleva 4 cachorros Son más organizados que yo Yo con uno ya estaría estresado De verdad que es un arte Estamos con los tomadores de perritos Violetas queda en la avenida Rivadavia Vamos a comernos unos cafecitos Seguimos en viaje pancarteros Pero vamos a lo nuestro La cafetería Ese café tiene dos partes La primera es la pastelería Donde te venden todo tipo de dulces El mostrador y vas de camino Todo eso es lo que nos espera Vamos a ver en qué seguimos Dulce o salado Yo que soy más dulcero Ya estoy empalagado nada más mirando Las Violetas desde 1884 Bueno, fue bien No, mentira No es por ahí la entrada Esa es como el cell service Vamos para el lado de las mesas Fue fundado en 1884 En el 2017 Fueron elegidos por votación El mejor café notable de Buenos Aires La gente ya más de 140 años Haciendo cocina Vamos a disfrutar de la buena gastronomía argentina En la otra parte ya hay mesas Y te puedes sentar A disfrutar de un buen café Miren esa belleza de vitral Donde vamos a comer Con pisos de mármol italiano Y vitrales franceses La elegancia de las Violetas Habla por sí sola Pancarteros Algo que les quería comentar Es la carta El café ubicado en Rivadavia 3899 Y al magro desde 1884 Atrás tiene la historia Para que usted se deleite Y miren esa belleza La gala Y al fondo los vitrales Los meseros o garzones Te hacen sentir importante Con su amabilidad Y alta etiqueta Buen provecho señoritas Buen provecho Amor el suyo es café especial El Rivadavia Así se llama la avenida Donde está este café Las 10.000 tomas Antes del cafecito Al entrar puedes tener el temor De que será un café caro Y nada más alejado De la realidad Con cafés Desde los 2 Hasta los 5 dólares Y estos últimos Vienen acompañados De 3 medialunas Este es mi café El café especial de la casa Café Rivadavia Que así se llama la avenida Donde estamos Café Las Violetas Se supone que tenía coñac Almendra Y chocolate Y está riquísimo También había medialunas Y el alto de chocolate Y el chocolate alfajor Así que Buen provecho Está rico este café ¿Cómo está la pavada? Está muy rico Miren Con los undis se les sale Pero Esto es lo que Da la vida Que nos merecemos Recuerda suscribirte Al canal de Viaje Pancartero Con tu suscripción Nos animas a seguir subiendo El mejor contenido Buen provecho para todos Nos vemos En el siguiente capítulo Pancartero